Música Vamos a irnos a Bóntara Ahora vamos a ver cómo se está en la casa de 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 la casa. ¡Gracias! Elяд es su sitio donde está! ¡Touta la historia! Esto es una sala de la historia de Ya es esta la reta de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia! Mas mostrateria Aquí tenemos la acción de total Aquí tenemos BD Aquí tenemos tenemos rack PAS En elMP Aqui tenemos TAP es un poco de aire y está bien el lugar está y está bien y está bien y está bien este es el lugar este lugar es el lugar de este lugar como se puede hacer y como se puede hacer y Y luego logíng hagué javára, pero lejkúan, lejkájá ché source station, our destination station Source station holó, jekhan téké áp nára jat chen, shekhané room néven, ná our destination station nároch ché, ná shekhané room néven Siler kóra a paut, lejkúan, lejkáne cholé, se checking date, check out date, bed type, samoshto gichu Tó, ámina, eekhané checking date díjela ám, check out date díjela ám Y luego bed type, ámina, díjela dvó double Héa váára, éhasí status, all lékhhe, kota, general lékhhe, check, availability, click kórvó Héa váára dhékhun, ból púru é集 kota room a ché, kóner room ehr, kathotá ká bhará, kathokhné jannu kathotá ká bhará, shop details cholés Hékháne dhékhun, éhasí room ehr, 24 g.00ichtánu bhará, 655ра ká, ára, 12 H.00zczánu bhará, 250ır a ká Y ya está, ya está. y y ahora Gracias por ver el video.